Con una bonita revista cultural se realizó la entrega de reconocimientos a mujeres deportistas de Nandaime con el lema Deportes Fuerzas de Mujer, donde estuvieron las autoridades municipales, autoridades del IND, autoridades del Movimiento Deportivo Alexis Arguello, entre otros. Se les hizo entrega de un pequeño reconocimiento a esa trayectoria que ellas tienen de muchos años de practicar y destacarse en el deporte y de poner en nombre de nuestro municipio muy en alto, ¿verdad? Y también de nuestro país porque tenemos medallistas centroamericanas que se han destacado y muchas nandaimeñas han representado a nuestro municipio de Nandaime a nivel departamental y a nivel nacional. Muchas historias se conocieron como la de esta mujer que embarazada ganó un campeonato de susbol y su hija hoy sigue sus pasos en este deporte. Que le doy gracias a Dios, pues, no me da pena que estando embarazada de ella tuve una final con el reparto con Santana. Una buena final tuve, yo no me daba cuenta, pero hoy en día me siento muy agradecida que mi hija anda jugando softball femenino con el reparto. Maylin Hernández, medallista centroamericana en atletismo, también recibió reconocimientos de parte del gobierno municipal. Durante mi carrera obtuve alrededor de 110, 120 medallas variadas de los tres lugares. Obtuve mis siete trofeos gracias a mis esfuerzos y a mi destacación que obtuve. Sigo viviendo en el deporte y pues me siento agradecida, bendecida y sobre todo, como se dice, con fuerza y con ganas de todavía seguir en el deporte. Cabe destacar que este municipio hoy en día se ha convertido en un semillero de deportistas y especialmente de mujeres. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8. Con la entrega de reconocimientos a la destacada labor en los deportes de 12 mujeres de Ciuna, el gobierno municipal de Ciuna y autoridades departamentales promueven la masificación de los deportes en el Caribe Norte. Pues hoy en día la esperanza es crecer más con las atletas, sobre todo a las mujeres. Bonito escuchar tantos logros que han tenido cada una de ellas. Sentimos contentos porque el día de hoy podemos reconocer ese protagonismo de la mujer, deporte con fuerza de mujer, que es el lema de esta campaña de premiación y reconocimiento de deporte a las mujeres que están en nuestro municipio día a día practicando deporte, demostrando que las mujeres pueden y tienen todo el talento, igual que un varón, para realizar la actividad deportiva. Las autoridades municipales y departamentales reconocen el esfuerzo de las mujeres en todas las áreas del desarrollo. Donde la mujer hoy se le ha restituido el derecho al derecho de la igualdad, donde la mujer hoy tiene igual derecho que los hombres, que así lo contempla la constitución política, y esos derechos han sido restituidos por la revolución, por nuestro comandante Daniel, por la compañía Rosario. Deporte con fuerza de mujer, porque las mujeres tienen esa fuerza, esa fuerza interior que les impulsa a seguir adelante, a hacer lo que desean. Nosotras las mujeres hacemos lo que deseamos, y desde el deporte, desde diferentes disciplinas, se han visto en nuestro municipio desde la historia, desde muchos tiempos atrás, cómo las mujeres han venido destacándose. Desde Ciuna les informó José Gart en Crónica TN8.